Esto es un FIR, falso inicio reality, que es un nuevo formato que arrancamos hoy. Se parece mucho al falso inicio, pero incluye el elemento reality, que básicamente es lo de siempre. Bueno, yo te he comentado esto porque creo que debemos hacer partícipe... Bueno, buenas tardes. Para los que escuchéis por la radio, habréis oído con mucho apoteo ese Andreu poniéndose mucho gel en las manos. No, mucho no. A ver, a ver, ¿puedes hacerlo? Mucho no, una descarguita. Hostia, cómo huele. Ofende un poco, ¿no? Quizá para lo que te quiero contar no es lo mejor, o lo que quiero comentar, porque en realidad es una vivencia compartida, es un reality compartido, es un shared reality. Entonces, lo que ha pasado es que estamos grabando este programa del Nadia, shared reality. Pues bueno, en una mañana de octubre, donde estamos sufriendo de alguna manera las consecuencias de anoche este señor y yo haber compartido una cena que fue maravillosa, por otro lado. La verdad que sí, la verdad que sí. Inmejorable compañía. Muy bien. Una cena buenísima. Una cena buenísima. Una cena buenísima. Pero, por lo que sea, yo... No sé, sí, no sé qué... No se calculó bien la cantidad de... ¿Tú sabes que estuvimos cuatro horas de la que te pegó? Ah, sí, cuatro. Hombre, claro. Entramos a las ocho y media y salimos a las doce y media. Hostia. De ese japonés, ¿sabes? Sí. Sí, sí, que eso ya casi era occidental cuando salimos. Quiero decir que... ¿Qué insinuas? Que un oriental, si le das tiempo, se vuelve occidental, ¿no? Se vuelve occidental. Es un perracista, ¿no? Eso. No, 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 tío, no. Nada más lejos. Ahora, si le das tiempo, se vuelven normales, ya verás. No me valores... Hace un par de horas que se macere. Sí, no me valores con crudeza, porque precisamente este fear lo que pone de relieve es que estamos cascaos. Bueno... Y que no queremos esconderlo a los oyentes. No, 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 no. Un acto de sinceridad. Pero si notan que va un poco más lento, que no se reacciona tan rápido como habitualmente a la comedia o al... Bueno, pues es lo que hay también. Pues es lo que hay. A mí es bonito. Yo creo que yo como espectador lo agradecería. Sí. Yo lo agradecería. Como oyente, ¿no? ¿Quieres decir? A lo mejor también. ¿Eh? Como oyente también, ¿no? Pues mira, aquí tienes un ejemplo de lo que va a pasar, ¿eh? Vale, vale. Aquí tienes un ejemplo. Pero yo agradecería que un día, pues, Ángel Barceló o Francino, que me he encontrado con Francino. No, Francino no tiene malos días. Tú no has visto cómo... Pero que Francino... Eso es un... Bueno, ya, ya. No puede tener un día como nosotros. Pero que un día diga Francino, buenas tardes. Mire, hoy... No estoy fino. Hoy me cago, por ejemplo. Sí, sí, no estoy fino. Hoy me voy de Barila, hoy me rilo. Sí, sí, sí. Y la información, o sea, de España y de todo va... Les voy a dar la misma. Claro. La misma opinión, la misma compañía. Sí. Pero que igual mancho y ya está. Ya, 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 ya. Y la gente... Bueno, gracias, Francino. La gente empatiza. Joder, este Dios como yo. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Yo le he dicho a Berto, le he escrito un mensaje. Digo, yo he pasado la noche del loro. Sí. Tú, ¿qué tal? Yo siempre paso la noche del loro por mi aspecto. Exacto. Entonces me ha gustado, me ha reconfortado también que tú estuvieras mal. Yo tengo la solución para todo esto. Eso también, por tu parte, dice mucho de la clase de persona que eres. Pues yo que sé, tío. El consuelo del que está jodido. Sí, sí. El otro también, pues esto y menos, ¿no? Compartido. Share, share. Hay una solución. Se llama potasa. ¿Cómo? La solución se llama potasa. ¿Potasa? Sí. Espérate, porque he traído... Hostia. Yo soy oriundo de Cardona, que es un pueblo donde hay unas minas de potasa impresionante. No, potasio, quiero decir. Ah, potasio. Potasio. Ah, nada. Nada, mierda. Potasio, perdón. No tiene nada que ver. Entonces... Potasio, no potasio. Sí, yo he desayunado muy mal. Es como la radio y el radio. Es verdad, es verdad. Yo he desayunado muy mal, un café con leche para quitarme un poquito ese mareo que todavía llevaba. Sí. Y digo, me llevo un plátano. Pero en el momento de cogerlo, digo, coge dos. Para mi amigo. Y para mi amigo. Vale. Entonces, yo creo que ahora... Muchas gracias. ...en este FIR deberíamos comernos el plátano. Vale. ¿Eh? Pero yo es que he desayunado mucho y ahora, si me como el plátano, igual gomito. A mí me entra, ¿eh? Bueno, vale, perfecto. A mí me entra un plátano y un café y esto se pone a tiro. Me lo guardo para luego, por si luego me entra bajona, ¿vale? ¿Cómo que? Y si no, oye, siempre me lo puedo meter por el culo. Bienvenidos a Nadie Sabe Nada. La cadena SER presenta Nadie Sabe Nada. Un programa a priori de humor con Andreu Buenafuente y Berto Romero. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a Nadie Sabe Nada. Muy bien. En cumpliendo las normas más elementales de la radiofonía. Voy a presentar comiéndome un plátano. La suerte para ustedes es que es pequeño. No es un baby, no es un plátano o una banana baby, que me encantan. ¿La banana baby? Sí, ¿no has visto esas bananas pequeñas? Sí, pero eso es que las cogen de pequeñas antes de que crezcan. No sé, tío, no sé. O es un platanero pequeño que da todo pequeño. No tiene ni idea. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Es lo único que te faltaba, aparte de tu temperamento, tu forma de raciocinio y tu aspecto, para ser totalmente un chimpancé. Perfecto. ¿Y por qué no hay un neumático? Si no, me cuelgo, me cuelgo, me desnudo y lanzo mis propias heces contra los cristales. Estupendo. Que es lo que hacía Copito de Nieve, ya sabes, que lo ibas a ver, se te quedaba mirando y ¡fla! Venga, ahí lo llevas. De gran gorila blanco, Copito de Nieve, un poquito de Felipe González también, ¿eh? Bueno, vamos a... ¿Cómo quieres enfocar esto hoy desde este lastre que intentaremos contrarrestar? Yo creo que es el día ideal para que hablemos de problemas que nosotros mismos nos hemos creado, porque este es uno, este es uno. O sea, una gente que se va a cenar la noche antes de grabar un programa de radio y en una absoluta falta de profesionalidad, sale un poquito... Habrá que vivir, ¿no? Sí, pero sale un poquito como el eje de la tierra del restaurante, un poquito con un angulete con respecto al suelo. Ya estoy, ¿eh? Sí, vale, vale, perfecto. ¿Por qué no te comen la pela también, hombre? No, 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 venga, va. ¿Esto qué? ¿Una jalja o una jopa? No, 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 no. Oye, lo que te decía es que podemos hablar de problemas que nosotros mismos nos hemos creado, que esto podría ser una sección, problemas que nosotros mismos nos hemos creado. Sí, pero si no avisas antes... Bueno, pero luego lo corta, coño, que luego lo corta, no es grabado, hostia. Ah, va, 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 va. Eso. En la cadena C, problemas que nosotros mismos nos hemos creado, P, qué, P, Q... Ya no se hace, ya no se lleva lo de la... Ah, ya, es muy largo, tío. Queda antiguo ahora. No estoy hoy pa' silabear, no estoy hoy pa' iniciales. Bien, en esos problemas que nosotros mismos nos hemos creado, le llamas problemas, pero son contenidos. Bueno, son contenidos, pero hemos recibido un mensaje de Mia Font, presidente del programa, muy preocupado, porque dice, mira, me han sepultado los telespectadores. Sí, telespectadores, telespectadores. Sí, sí, sí. Me han sepultado. No se puede fumar, ¿no? No, 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 no. No, 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 pregunto, ¿eh? Pregunto, no. Que no hubiera cambiado, que con lo de la pandemia se hubiera suavizado aliente y tabaco. No, no. A control, vale, vale. Vale, vale. Adelante, venga. Tira, tira. Es que me río porque sé que lo hice de verdad. O sea, si él ahora de repente ve a través de la ventana de control que alguien pone una cara de, a lo mejor sí, o sea, ya está dándole. ¿Sabes qué ha pasado? Me he comido plátano, el cafetico. He desayunado. Y digo, hostia, qué bien tenía un cigarrito ahora. Bueno, vale. Sí, en su momento lanzamos la propuesta de la gente fruto de un sentimiento de pérdida, porque decíamos, ostras, no hay público, cuántos programas, ocho años. Con público. Sí, nació del dolor, nació del dolor. Sí, del dolor. ¿Por qué no nos mandáis vivecdotas? Eso, ¿por qué no nos mandáis vivecdotas? Es verdad que lo explicamos muy mal, porque empezamos a decir, bueno, enviarnos. Porque tú no tenías ganas. Yo no tenía ganas. Yo ya te vi que no. ¿Por qué no tenía ganas? Porque veía venir el problema. Porque veía venir el problema. Era muy listo. Claro, tú abrís una puerta y es como el camarote de los hermanos Marx. Sabe todo el mundo. Pues nos escribe Miafón esta mañana, totalmente aburumado, apesadumbrado, un hombre dolido. Nuestro presidente. Nuestro presidente, que dice que no sabe qué hacer. O sea, porque le han sepultado en mensajes, algunos de hasta 10 minutos. Madre mía. O sea, historias completas de vida, de gente. Pero claro, él se lo tendrá que escuchar antes de que nos pase una selección. También te digo que abrumado porque quiere. Pues es un tío que es soltero, que está en su casa tocándose los huevos y que esto le puede dar un contenido y una alegría de vivir. Pero él hace cosas. Como es un negativo, lo lleva todo a lo negativo. No, él escribe tuit y hace... Sí, hombre, no, no. Claro, claro. Sí, hombre. Pero hace cosas. Sí, sí, sí. Es un gurú de la informática. Él tiene... De las redes sociales. Tiene varias pantallas en su casa con mierdas. Trabaja en RRSS. Sí, sí, sí. Pues eso, ¿eh? Sí. Pero bueno, decía, oye, por favor, ¿podéis pedir que los manden cortos? Pero la cosa es... Ya lo dijimos. Claro, pero si ya lo han mandado, mía, si ya lo han mandado, ¿qué quieres? Pedirle a la gente un ejercicio de... O sea, lo mismo que has mandado, ahora lo manda más reducido. No lo van a hacer. Es que no lo van a hacer. No, no. Si yo no lo haría. Yo lo entiendo, ¿eh? La capacidad de síntesis es una de las... Es un arte. 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 Yo, por ejemplo, no lo tengo. Que aquí no se practica. No, no, aquí no se practica. Yo no lo tengo. Yo no lo tengo. Pero claro, tú ahora le dices... Yo tengo el mal del locutor, ¿eh? Sí. ¿Cuál es? Pero tú no tienes ese mal. Ahora se me ha suavizado. No, yo no. Yo que voy a tener. ¿Cómo? No pongo de ejemplos porque seguro que todos los tienen en la cabeza. El mal del locutor es un locutor de radio o locutora que acaba su programa de 4 o 5 horas, matinal o nocturno, y va a una cena y sigue hablando. Hostia. Yo he vivido eso, ¿eh? Sí. Sí. Y cualquiera le dice algo. Estamos hablando de grandes nombres de la radio. La cena, por ejemplo, si tú le quieres decir algo, te da paso como si fuera una sección. Adelante, André. No, no, pero lleva el músculo entrenado de la dinámica radiofónica y entonces le dices, ¿cómo estás? Hombre, ¿qué cómo estoy? Me dices. Pa, 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 te he pegado unas turras. En 1973, ante esta pregunta, un ciudadano medio respondía, mira, yo eso lo llamo ser un pesado, no mal del locutor. Bueno, 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 bueno. Ser un brasas. Un brasas, sí, sí, sí. Un brasas, además, que no tienes bastante con 3 horas, por ejemplo, de programa y tienes que venir a joderme la vida a mí. Exacto. Pero, no, yo no lo tengo. Vale, vale, vale. Yo lo tuve en un momento cuando hacía más radio continua, sabes que yo tengo una larga carrera de radio. Sí, sí, hombre, cada programa lo recuerda, por si alguien se ha olvidado. Y bueno, y entonces, en aquella época sí que yo podía atisbar tener el mal del locutor, ahora ya no. Oye, con esta música va a entrar alguien a hacernos chantaje, ¿no? ¿Por qué? Mira, escucha. Tengo unas fotos comprometedoras. Unas fotos suyas en Cuba, ¿no? ¿Recuerda aquella noche en el casino? ¿O en el Tropicana? Sí. Porque un tinte tropical, ¿has visto o no? Sí, entonces, ¿qué hacemos con este asunto? ¿Pasamos ya de esto? ¿Qué asunto? Ah, esto, esto. Bueno, no, vamos a poner, si te parece, compañeros, un corte, que es una demostración de lo que no hay que hacer. Ajá. La música era de biéécdotas clásicas, pero ahora la ponemos a disposición vuestra, como era nuestra primera intención, pero como nos ha dado la gana de resumir, pues han llegado unas turras, turrécdotas, las podríamos llamar. Turrécdotas, me gusta mucho. Turrécdotas. Vale, vamos a ver, que a modo de ejemplo, pues vamos a escuchar. Hola, buenas. Bailamos mucho, hablamos muchísimo. Claro. Y nada, pues en el camino de vuelta a casa, la fiesta un poco siguió en el coche, ¿no? Ya veo cuál es el problema. La música cantamos, muy mal, pero cantamos, reímos. ¿Puedes poner la pausa? Y en medio de todo eso, pues nos tuvimos que parar en un control de alcohol. Vale, es por no pisarla, por no pisarla, que luego queda como de mala educación. Pero tú pensabas que durará más si vamos haciendo pausas. Ya, ya, ya. Solo comentar una cosa, que a lo mejor también nuestra capacidad de escucha y nuestra paciencia está bajo mínimos, ¿no? No, pero yo creo que normalmente habría pasado lo mismo, ¿eh? Un día regular. Pudo escuchar todo el follón que había dentro, para la cual cosa decidieron que sería mejor que nos atendieran dos agentes en vez de uno, así que nada, intenté de darles mi documentación, pero primero tuve más o menos que allanar el asiento de atrás, porque mis amigas habían retenido el bolso y era complicado acceder al monedero, bueno, al final pudimos solucionarlo un poco y después me pidieron si me importaba someterme a la prueba de alcoholemia, cosa que no era. Ah, esto es un control de alcoholemia. Sí, que se fueron de fiesta y ahora están ya en un control de alcoholemia. Vale, vale. Y ha allanado el asiento. El asiento. No sé por qué. Vale, venga. Me importaba someterme a la prueba de alcoholemia, cosa que no era ningún problema. ¿Cuánto dura esto, Ramón? Me explicaron paso a paso cómo proceder y creo que lo hice bastante bien, pero justo antes de soplar me vino un flash y recordé gente que me había comentado que normalmente te hacían soplar de una forma sobrehumana muchísimo y por mucho tiempo, así que pensé mierda. Si ahora vas y la cagas, no llegamos a casa porque nos pilla un ataque de risa, se van a reír de ti hasta que te mueras y eso no vamos a avanzar. Estaban tontitas con la... Intenté respirar hondo, recogerte del aire posible y soplé como si me fuese la vida en ello. Hay que lo que venía. Ya. Y cuando terminamos, el agente extrañado me dijo, hostia, cero, cero, usted puede volver a la carretera. Como la cerveza. Recuerdo mirarme a la gente a la cara y decirle, tío, lo siento, he soplado tanto, tanto, tanto que llevo un globo de la hostia. Me he quedado sin oxígeno y estoy mareadísima. Así que nada, el segundo agente fue a buscar un par de conos y no estuvieron allí un cuarto de hora hasta que se cercioraron que, bueno, que estaba en condiciones de conducir y que podía seguir a casa. Bueno. Bueno, pues espero que os haya gustado la bidecdota. Sí. Un abrazo muy, muy grande que alguien que entiende de esto dice que todavía son necesarios. Adiós. Adiós. Qué bonito al final. Qué bonito. Entender de abrazos, ¿eh? Bueno, no está mal. No está mal. O sea, sopló, le dio cero, cero y entonces le dijo, perdona, que es que voy tan borracha que he soplado demasiado. Sí, 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 sí. Ella misma se delató una vez superada la prueba. Yo esperaba que, claro, yo es que es lo mío. Yo esperaba que del esfuerzo, sí, soplara up and down. Sí, 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 un rasguño ahí, ¿no? Rasguño del aire. Sí, sí. Bueno, pues, claro, entonces... No, esto ha estado bien. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Vamos a seguir poniendo? Bueno, podemos poner una cada día. Bueno, vale. Venga. Pero la cosa es que nos cuenta el presidente que están llegando cosas, audios de 10 minutos, que eso es una locura. Entonces, si pueden... Ponemos un límite. Vale. ¿El límite cuál es? Pues ya lo dijimos, ¿no? Dos minutos o tres. Dos minutos. No, dos no son tres, ¿eh? No, dos es muy largo. Hombre, dos, el desarrollo... Tres, dos. Venga, dos. Dos. Dos minutos. Mira, el límite es dos. A los dos cortamos. Vale. Entonces tú verás. Estupendo, estupendo. Entonces, si la anécdota tiene lo bueno al final, pues no se escuchará. Vale, vale. Pues ya está, venga. Hecho, va. Vamos. Nadie sabe nada. Muchísimas gracias a todos por estar ahí en los podcasts, en las plataformas, en cualquiera de los sistemas que se usan para escuchar el programa y que nos mantienen como el podcast más escuchado en español. Y gracias. Esto a mí me supera. Me supera, lo celebro, pero me supera al mismo tiempo. Y gracias por enviar las anécdotas, ¿eh? Que ahora parece que soy un desagradecido. Lo que pasa es que ahora yo no sabía qué hacer con ellas. El otro día me ocurrió algo por primera vez en mi vida relacionado con nuestra relación profesional y personal. Sí, relacionado con nuestra relación. Sí, una señora estaba yo comiendo en un restaurante y una señora pasa y me dice, oye, felicidades por la madre que tienes. Astras. Sí, y digo, ¿y eso, señora? No, no, porque me ha encantado conocerla y verla en la tele y tal. Y yo digo, mire, no quiero que se sienta este mal, pero mi madre lleva muerta ya casi tres años bien bueno. Mi madre falleció hace un tiempo ya. Digo, si usted la ha visto en la tele, dígame dónde puedo encontrar yo ese vídeo, porque me hacía mi ilusión. Sí. Y totalmente, pero dice, ¿tú no eres el Andreu? Hostia. Digo, hombre, no, digo, no, yo dije lo que digo siempre, yo soy el otro, ¿sabes? Tú eres el Andreu. Yo no, yo soy el otro, el otro, el más chiquitín que sale con él a veces. Y dice, ay, ay, ay. Y dice, o se confundió. Si es que sois iguales. Hombre, no me jodas. Hombre. Hombre, no me jodas. Hombre, hombre. Ya está bien. Hombre, hombre. Que no es que no me guste a mí parecerme a ti, pero que esto, os habéis chiflado, no somos iguales. No, no, no somos iguales. Sí que guardamos un patrón parecido. ¿Pero qué patrón y qué mierda? Hombre, patrón, pues sí. Por las gafas negras. Por las gafas negras. Hombre, pero igual, yo qué sé, cuánta gente hay con gafas negras. Ya, ya. Pero bueno, que me hizo ilusión que me recordara. Oye, llevas unas gafas. Fue a tu madre a quien recordó, que se ve que ha salido en un programa de tele. Claro, reemitieron un programa que se llama Nuestros Paras, Nuestros Padres o algo así, que hace Gemma Nierga en la televisión catalana. La madre que me va a parir, ¿no? Se llama la madre que me parió. Y que por alguna razón, que todavía no acierto a entender, pues TV3, el TV3 de la televisión catalana volvió a emitir otra vez, pues ya a lo mejor dos o tres años. Ah, muy bien, muy bien. Sí, nuestros programas se van remitiendo y nos van viendo y eso. Oye, pues que dentro de muchos años, cuando tu madre fallezca, dentro de muchos años, llama a TV3. Vale, va. Dile, oiga, que no salga más esta señora. Es el límite, ¿no? La defunción es el límite, ¿no? Yo creo que sí. Vale, vale, vale. ¡Oh, mamá! Otro melón que abrimos en su momento fue el siguiente. ¿Cuáles son los sobrenombres, los motes que tenían vuestros profesores? Watermelon. Nosotros abrimos fuego contando los nuestros. Yo me acuerdo de Torre de Pisa, del Sapo, de toda esta gente. Tú no sé si diste alguno. Yo tenía bocachochos. Bocachochos, maravilloso. Sí, sí, sí. Pues la gente ya ha reaccionado. El almendrado. ¿El almendrado? Uno tenía la cabeza muy grande, tenía la almendra muy grande. Le llamamos el almendrado. ¡Joder! No sé. Te van viniendo, ¿no? Te van viniendo, te van viniendo. Pues la gente ha hecho también ese ejercicio de memoria y de recuerdo. Y tenemos ya aquí algunas de las respuestas mandadas. Vamos allá. Venga, vamos. Hay una muy bonita. ¿Empiezas tú? Teachers over names. Overnames. 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 No, nicknames, ¿no? Overnames. Ah, no, nicknames sería contraseña, ¿no? Sí. No, yo qué sé. Password. Sí. Sí, teacher password. Ya, wifi. Vale. Donnie. Bad names. ¿Eh? Bad names, no. Es igual. Es igual, es igual el sobrenombre. Motes, Motes. 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 Bueno, Donnie de Twitter. A uno de mi instituto le llamaban con mucha sutileza francotirador porque tenía un ojo vago. ¡Eh! Es que este es muy bueno, ¿eh? Este es bueno, sí, sí, sí. Cristina Lobillo. Tuve un profesor de castellano que le llamaban Garbanzo o Garbancito porque era regordete. Y a su mujer Pitufo porque era bajita. A una profesora sustituta de música psicópata rosa. No sé de dónde salió ese mote. ¡Oh! Bueno, esto, bien. Venga. Cansino Man, de Twitter. Cansino Man está muy bien, ¿eh? La Sargento, profesora de educación física. Cada vez que alguien hablaba desde la clase al patio para hacer edufísica nos hacía subir y bajar las escaleras las veces que les diera la gana. Y también tenía muy mala leche. Bueno. Era algo común entre los de educación física. Yo tenía un militar, tío. Un ex militar de profesor. No me digas. Sí, sí, profesor Garrido. ¿Sí? Nos andaba con hostias, ¿eh? Hostia, yo tenía uno. Sí. Un día le pregunté, ¿por qué me ha puesto una D de deficiente en actitud? ¿Sabes cómo era la actitud? Sí. Deficiente. Dice, porque no había la I de imbécil. Un homeólogo, sí, ¿eh? Sí, sí, te lo juro. Hostia. Y dije, vale, no tengo más preguntas, Sargento. Oye, que me ha acordado uno buenísimo. Teníamos un profesor de educación física que le llamábamos cuerpo de otro. Hombre. Porque tenía el cuerpo como súper musculado y un cuerpo muy guay, muy alto, pero la cabeza era muy feo y la cabeza como muy delgada y parecía la cara del típico chamadín de las películas de la revolución de los novatos. Sí, sí, sí. Y entonces era increíble. Era como si hubieran cogido la cabeza de una persona y puesta en el cuerpo de otro. Un photoshop humano, ¿eh? Sí, sí, cuerpo de otro. Hostia, me encanta el cuerpo de otro. Mira, un profesor de sociales, dice Arán, tenía dos motes, el búho y el palomo. Búho, porque tenía los ojos muy grandes y nos miraba todos fijamente. Y palomo, porque andaba por la clase con las manos en la espalda y movía la cabeza como una paloma. Qué bueno. Tristan Ludlow. Uy, ¿este es Tristan Ludlow? El otro en Anomov. ¿Se ha colado también aquí? Sí. Lo leemos, ¿no? Venga, va, va. Tuve una profesora que se llamaba Alicia Hélices y decía, que te, que, 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 que te voy a castigar. La llamábamos helicóptero. Te ha muy currado, ¿no, este? El caballo, dice Fernando Martínez, por la cantidad de sabo que se le acumulaba en la comisura de los labios. ¡Uy! ¡Uy! La Cris del Riz, Twitter. Atención, ristra de motes. El Picota, gran tocha guileña con halitosis. La Chachi, daba ciencias naturales. Nos saludaba con hola preciosos. El Miliki, por su gran parecido razonable. El Ladumbo, un clásico, ¿no? Profe de gimnasia, grandes orejas. El Peluca, poco pelo. Y el Camaleón, ojos saltones y culo prieto. Cuidado, ese matiz. Hostia, ese me gusta. ¡Culo prieto! Roberto Delgado, a nuestra profesora de inglés le llamábamos la Tucán debido a su fuerte protuberancia en la... Venga, otro. Venga. No te ha interesado. No te ha interesado. Jordi Marín, de Twitter. El Churu. El Churu. Nos daba historia del arte. Se proyectaba diapositivas de pinturas y decía, la Virgen con el Churumbel. ¿El Churu? Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues... Hay un montón. La jirafa. La ducha. El pellejo. Tenía muchas arrugas. La pellejo. Hombre, qué feo. Segura que se llama María Gracia. La llamaban Mary Thank You. Dice, el gato, porque tenía la cabeza tan grande que si le entraba por un agujero le cabía seguro todo el cuerpo. El cebolla, porque hacía llorar a los niños. Dice Pedro. El pistolero, porque tenía chepele que colgaba los brazos que parecía que estaban en el duelo al amanecer. El pistolero, tío. Qué muy mola. Mogambo. Además de profesor misionero en África. Hostia, mira. Este molaba, ¿no? Este lo manda Quinchu. Mogambo, tío. Mr. Curtains, uno, porque era medio calvo, el señor Cortinas. Ah, las cortinitas en el pelo, ¿no? El cerillo, por su prominente calva, y solo se dejaba pelo a los lados y por detrás tipo rodapié. Joder. El tontainer, porque fue a tirar la basura, se le cayeron las llaves al contenedor, se aupó para buscarla, se cayó dentro, se cerró la tapa y tuvieron que ir a sacarlo. Oye, maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí cerramos, perdón, que no las leamos todas, cerramos este capítulo de motes que nos ha trasladado nuestra juventud, ¿verdad? Entrañable. Me indican que vamos a hacer una pausa para la publicidad en la cadena SED, donde vamos a poner, además de marcas comerciales, a lo mejor, pues también mensajes que recuerdan lo que hacemos en la cadena. Claro, muchos mensajes, muchos. Hay muchas cosas de, pues, sobre lectura, sobre programas variados, mucha información. Supongo que es para gente que pasa solo un momento por la SED y no sabe exactamente lo que hacemos aquí. Claro. ¿Tú te escuchas cuando ponen una cuña que sales tú? Sí, yo sé. Hostia, a mí me da un poco de rabia, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pues pienso, me escucho a mí mismo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Tú sales mucho? ¡Ay, Andreu, no sé qué! Y yo en casa, hostia. Oye, ¿sabes que solo ponen...? ¡Qué vergüenza en la cadena SED! ¿Tú sabes que solo ponen, a veces, anuncios de estos cuñas, como llamamos en la radio, del humor en la SED, y solo sale tu risa? Que hay una voz que dice, el humor en la SED, y es oye, ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero luego es otro trozo. ¡Qué vergüenza! De otra cosa. ¡Qué vergüenza, tío! A mí me salía mal, porque digo, coño, poner más cosas de Berto, no solo el ja, ja, ja. Y luego tu mítico, ¡Zasca! No, ¿eso sale todavía? ¿Cómo? Este sale en Carrosel Deportivo, está ya en el acervo radiofónico. A lo que he quedado. Mira que me lo intento currar y tal, ¿eh? Pero al final, ja, 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 el Zasca y el día que se cayó del sofá en la tele. De verdad, qué pena. Es lo que hay. Esto es Nadie Sabe Nada, con Andreu Buenafuente y Berto Romero. Jorge desde Twitter dice, si los malos hacen sus fechorías de día, ¿cómo cojones se entera Batman? No me digáis que le llaman al Batmóvil porque os reviento. Oye, Chen, nuestro productor y amigo, se ha puesto en el coche el GPS con supuestamente la voz de Batman. Sí, 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 sí. Pero a ver, ¿no? Sí, el otro día nos llevó en el coche. Dice, mira, tengo la voz de Batman. A mí ya me lo había dicho varias veces. Pero tiene que decir él que es la voz de Batman porque no lo parece. Lo que pasa es que lleva una versión de Batman castellano para latinos. ¿Sabes que hay esas varias categorías? No es castellano para latinos. Es una versión de algún país latinoamericano. No reconozco el acento. Bueno, pero ¿tú sabes cuando vas en un avión, por ejemplo, que te dicen español, no sé qué nomenclatura pones? Español latino, español España. Español de España, español latino. Bueno, no sé si latino o otra. Pero me estás diciendo que hay como una versión de español que todos, que cuando la escucha cualquier país de América Latina dicen, esto es lo mío. Sí. ¿Sí? Bueno, que alguien ha decidido en la industria. ¿Un esperanto latino? Hombre, claro, tío. Eso no puede ser. Hombre, no te digo que en las películas te pones opción. Bueno, pero yo me acuerdo cuando... Hay gente que no está cómoda con el español neutro. Lo ve secote. Que no, que no. Entonces... Pero no, el español neutro... O sea, ¿tú crees que el español... Ya nos marchamos. ¿Tú crees que el básico es el de aquí? Y suéltale, cambian cosas así. Pero el español neutro no es el de aquí, es el nuestro. Es que ellos son muchos más, ¿me entiendes? Ellos cuando ven, ponen el español de España... Sí, el español de España. Es como si tú... Claro, ellos dicen, voy a escuchar esto de una gente que vive así en un sitio chiquitico. Ah, bueno, sí. Nosotros somos más. En los 400 o 500 millones de hispanoparlantes, ¿no? Claro, claro. Pues esa versión, digamos que sería la mayoritaria y que a nosotros nos rechina, porque a veces no nos gusta. A mí sí. ¿A ti te gusta? A mí me parece mucho más sabroso, coño. Claro, cuando... A mí me tengo que acostumbrar. Que Batman dice, gire a la izquierda. Sí. Y dijo, no se despiste. Claro. Hostia, pero... No se despiste. Pero no es por hablar en... La siguiente rotonda, gire a la izquierda. Pero no es porque tenga otro acento, es que no era Batman. Es que no era Batman. Ah, este es otro tema. No era Batman, porque Batman es... A ver si me sale. A ver, quita la música, a ver. A ver. Batman no puede hablar con esta música. O sea, Batman no está en una feria. ¿Quieres que lo hagamos en un formato...? O sea, Batman no está comprando ropa en... Preguntos. Vamos a hacer una entrevista y entonces en un formato de entrevista a lo mejor tú estás más cómodo. Pero mira, Ramón, ponme la música esa otra vez. Y ahora imagínate a Batman en... Pues yo qué sé, en un supermercado. Sí. Y está Batman pues cogiendo unos productos. Un batacardos. Ya. Piñones, qué caros son. Bueno, hay hombres... Quítame la música. Hay hombres que hablan así. ¿Cómo? Hay hombres que hablan así. ¿Cómo así? Sí, para adentro. Bueno, pero Batman... O sea... Yo creo que hago mejor Batman que tú, ¿eh? A ver si me lo dejas hacer un momento dado, podemos comparar. A lo mejor yo sí. Mira, cállate. Vamos a ver. Soy Batman. Batman. No está mal. O sea, porque Batman lo que tiene es un... Problema. Llega un trasto. Sí. Que le hace la voz más grave. Batman no tiene la voz así. Batman se pone una cosa... ¿A van el traje? Hombre, claro. ¿Va a la altura de la nuez? Eh... ¿Qué me dices? ¿Un distorsionador? ¡Claro! ¿Distorsionador? ¡Claro! ¿Qué me dices? Luego él se lo quita y... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hombre, no... Voy para la oficina. Señor Wayne, hombre. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, hola, hola. Entonces se pone eso. Batman. ¿Para que no me conozca en la voz? Hombre, claro. Si no, ese hombre tendría las cuerdas vocales como dos higos. Ah, coño. No sabía eso. No, él no va haciendo así. Tiene un aparato. Ya, pero si ya va disfrazado. ¿Por qué cambia la voz? Si ya va disfrazado. Pues claro, si va... ¿Tú has visto lo que lleva en el traje ese hombre? Sí, hombre, sí. ¿Tú sabes la cantidad de mandanga? O sea, ¿tú has pasado a Batman por un control de aeropuerto? No, 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 no. Tú no... Y dice, sáquese lo que lleve metálico. Claro, claro. Ya puedes poner música otra vez, ¿eh? Sí. Si quieres. Y empieza a quitar, que lleva tres pistólicas pequeñas, un cinturón con un cable que se engancha no sé qué. Sí. Que si en los brazos un transmisor de tal, un... El aparatico de la voz. El aparatico de la voz. Y claro, al final cuando se lo quita todo, se queda en nada ese hombre. Y ha perdido el avión. Claro. Por eso él tiene su propio avión. Ah. Porque si no, no... O sea, en línea regular no hay manera de que viaje. Ya, ya. ¿Entiendes o no? Muy bien, muy bien, tío. Me gusta haber aprendido algo más de... Batman. A ver, ¿cómo lo hace esto? Soy Batman. Soy Batman. Hombre. ¿Qué? No sabe su propio nombre. Soy Batman. Soy Batman. Creo que soy Batman. Soy Batman. Soy un Batman. Vale, vale. Perfecto. Hay que ilusionar en el nadie de la ser. Coger una preguntita. ¿Alguien que decora casas mal es un... ¿interrorista? Hombre, qué bonito. Qué bonito. Sí, 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 sí. Dice Crastinus. ¿Quién ha determinado que cuando pagas y te dan las vueltas, primero te pongan en la mano los billetes y luego las monedas? Ay, pues a mí me parece bien. Hombre, no. A mí me parece mejor que en el cuenco de la mano primero caiga moneda y luego billete. Pero entonces si, por ejemplo, hay aire, el billete se vuela. Aire hay. Al poner primero el billete y se pone la moneda encima, ya evita ese problema. Ah, sí, el peso aplaca el billete. Si un camarero te hace eso, te das cuenta que es un camarero listo. Bueno, ahora, en pandemia, coincidirás, compañero, que hay una alteración del ritual. Todas las normas sociales han saltado por los aires. Claro. Entonces vas a pagar, pasas por debajo de la ventanita, la monedita no saben si ponértela en la mano, la dejas allí y luego tú vas, que me dices tú, si ella la ha cogido la persona con la mano, esa moneda, y tú la coges, el contagio puede existir igual. Yo el otro día fui a una y me la puso en la mano y te digo una cosa, confesión, el roce, era una chica, el roce de sus yemas de los dedos sobre mi palma, por un momento, fue un nanosegundo, y dije, y dije, calor. ¿Accionó el gatillo? No llego a accionar el gatillo, pero dije... ¿Trigger, trigger? Calor humano. Ella me miró. Navaja con muelle. No, no sé, no sé. Pero ¿entiendes la movida o no? Sí, sí. Y tú la mía, y tú la mía. Sí que la entiendo, coño. Vale, vale, vale. Pero es, toma, ay, mira que son diez céntimos que te dejabas. Digo, ah, sí, pongo la mano, hace... Roza, yo la miro, ella me mira. Fue coito, coito. Bueno, similar a coito. Yo llegué a casa y le dije a Silvia, tenemos que hablar. Mira, vivecdota. Entramos en territorio vivecdota de un telespectador que dice, estábamos mi mujer y yo en el camping con mis suegros. Y entré en la cocina, vi a mi mujer agachada y le di un azote en el culo. Se giró lentamente. Carilloso, ¿no? Se giró lentamente y era mi suegra. ¡Oh! Le dije a mi suegro que había azotado a su mujer y él me preguntó si había notado la diferencia. Cosas de camping. Claro, es que allí en los campings los códigos también se alteran un poquito, los estados de ánimo... No tengo claro lo que voy a decir. Vale, pues déjalo. No, te lo confieso, te lo confieso. Quería buscar una lógica del camping que no conozco lo suficiente. No ha sido mucho a camping. ¿Puedes borrar esto luego? Vale. Yo no voy mucho a campings, tampoco soy de... Yo he ido muy poco, muy poco, muy poco. Y te puedo decir una cosa. Dame un hotel. Bueno, vale, vale, vale. Pero hay gente que le gusta mucho el camping, ¿eh? Hay gente que sí, sí, yo la respeto a tope. Dame un hotel. Yo respeto para ellos. Dame un hotel a mí. Dame un hotel. Dame un hotel. Venga. 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 Nadie sabe nada en la SER. Dice Padre Carras, desde Sevilla. Hombre, has visto lo que hace la cochina de tu hija. A ustedes que son payasos, dos puntos. Bueno, padre, padre, bueno, bueno. Estaba el PETA, PETA mayúsculas, al tanto de la explotación y las condiciones de vida de la gallina... Ust, qué mal estoy hoy. Vuelve a empezar. ¿Estaba el PETA al tanto de la explotación y las condiciones de vida de la gallina turuleca? ¿Qué dice? El PETA es la asociación animalista. Ah, vale, vale. La gallina turuleca, que yo siempre le había llamado turuleta, que era un señor, una persona con un traje. Ya, ya, ya. ¿Quieres que recitemos como si fuera un poema a la gallina turuleca? Pues mira, por inesperado y sorprendente te diré que sí. Es un poco... no tiene mucho sentido. No, 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 ninguno. Pero tiene que ser con un poquito de eco y sin música. Vale. ¿Tú te la sabes? Yo te seguiré. Vale, pues un verso tú, un verso yo, ¿vale? Vale. Venga. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres, la gallina turuleca ha puesto... Quizá no me sepa más. Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. Soy Batman. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve, ha puesto diez. ¿Diez? A la gallina turuleca se le ha quedado el culo como un bebedero. ¿Te fijas como si cuando desmontas una canción es como un reloj desmontado? No caja las piezas. No, no, no. No, así, espera, así. De. De, jalada, pobrecita. Pero no, no, es de, pausa, jalada, jalada, la pobrecita. Jalal. Ah, no, claro. No. Me tenía que ver que era un nueve. Ha puesto ocho, ha puesto nueve. No, ha puesto siete, ha puesto ocho y ha puesto nueve. Ha puesto nueve. Pausa. En otro párrafo, abajo. Porque sabes que la poesía va así. Sí, sí. De, jalada, esta parte árabe, ¿no? De, jalada, la pobrecita. De, jalada, que poca, tía. ¡Holta, qué mierda más grande! Madre mía, qué tontería, qué ton... Lo más triste es que luego la gente dice en casa. ¿Pero de qué se ríen? Ay, de, jalada. Bueno, no sé dónde estamos. Venga. Tírate, tírate, que yo voy a beber algo. A ver, vamos a ver. Raúl Mateo, Málaga. ¿Hay alguien a quien no le guste el aceite? Si es así, ¿con qué cocinan? Hombre, se puede hacer cosas sin freír. Mi niña. ¿Sin freírlas? A mi hija le cogió hace un tiempo que no quería aceite. Digo, por encima de mi carácter. Saqué todo el carácter que nunca he sacado en casa. Yo soy muy gregario en mi casa. Mándame mujer. Y entonces yo dije, por ahí no, ¿eh? Por ahí no. Porque digo, te pongo aceite. No, es que no me gusta el aceite. ¿Tú qué vas a saber? No te gusta. ¿Sabes eso que hacen los niños? Que se inventan gustos y preferencias que no sienten. Hombre, ¿pero tú qué sabes? A lo mejor... Que no, no, no. Yo qué sé, qué sé. Si estoy con ella todo el rato, desde hace ocho años. Digo, ¿por qué no te gusta el aceite? Es que no lo sabe. Digo, mira, el aceite es oro líquido, hija. El aceite son nuestros ancestros. Aceite, ajo, pan, tierra, madera, hierro, sal. Me cago en la hostia. Y mi mujer, ¿qué te pasa? Cuero. Cuero. Cuero viejo. Cuero, animal, piel, pelo. Somos eso, hija. Somos eso. Y ya, papá, no te enfades. Digo, es que por ahí no. Es que me has tocado la fibra. Me has tocado la fibra. Ya. Prueba ese aceite. Y tuve un problema un día también, porque por las mañanas decía, ¿el bocadillo? ¿De qué queréis el bocadillo? Sí. Yo de jamón. Yo de empavo, no sé qué. Y yo digo, ¿con pan con tomate y aceite? No, no, yo con mantequilla. Pero que sois franceses. Claro, claro. ¿Cómo que con mantequilla? Sí. Sí, porque a mí no me gusta. Llámame, llámame, que voy a tu casa. Pan, harina, tomate. Tomate, aceite, sal. No, 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 no. No, no. Estás escuchando. No, no, no. Estás haciendo una recopilación de los productos básicos. Es que vení a las medias. Ya, ya, ya. Vení a las medias. Es que esta temporada se la ha hecho usted suya. Tampoco. No, oye. Yo no quiero entrar. Bueno, no, no, no. Yo no quiero entrar. Pero estoy aquí escuchando y empiezo a oír una nomenclatura que me resulta familiar. A harina, a tomate, a jal. ¿Qué hago? Pues tendré que intervenir. Claro, tendré que... La dieta mediterránea, ¿qué es? Mediterránea, occidental o oriental. Bueno, no sé, depende de dónde lo mire, ¿no? Si lo mira desde Nueva York es oriental, ¿no? ¿Tú te vas a Israel? Sí. ¿Israel? Mejor a Noruega, que le va a salir mejor que Israel. ¿Tú te vas a Israel? Vaya si usted ande va. ¿Israel come pan con tomate? No lo sé. ¿Tú lo sabes? No, yo no. No, 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 tú lo sabes, ¿no? No, no, yo no, yo no. Yo tampoco. Ah, vale. Bueno. Entonces, ¿es Mediterráneo? Sí. ¿Es Mediterráneo? Sí. ¿Vale? Sí, vale o no. ¿Ajaiti? Sí. ¿Ajaiti? Turquía, Israel, Grecia. Sí. El gran litoral mediterráneo. Cataluña, Jaén, Andalucía. Jaén y Andalucía. Bueno, sí. También, ¿no? Jaén es Andalucía, sí. Sí, pero... Bueno, vale, vale, de acuerdo, sí. Vale. O sea, ¿cuál es la tejida? Es que ahora no sabe exactamente qué tiene. Ya, pues es que yo... Si es que no lo hemos llamado tampoco. Yo he escuchado la música. La música es como un rejorte. Pero es que no me... No, vale. Ante la pregunta, ¿cuál es la pregunta? Pues yo no lo sé, porque yo estaba aquí haciendo el programa tranquilamente. Vale, no. Bueno, pues es que soy como un muñeco, un ventílogo. Que cuando se abre la caja es algo. Vale. Y entonces, hazlo en la música y he salido. Vale. Pero no tenía más. Pues gracias, venga. Hasta mañana. Hasta mañana. Estamos en la recta final del programa y yo creo que acabaremos con los bichis, ¿eh? Que si no te acuerdas tú, no se acuerda nadie. Le digo al compañero de sonido. Luego nos dicen al final del programa... Oye, recordar la semana que viene que tenía. No nos acordamos nunca de nada. ¿Qué hay que recordar para la semana que viene? Ay, si teníamos cosas. Oye, ¿tú sabes? Una camisa de once varas... ¿Qué dices? A ver lo que es. Ah, sí. Había una cosa pendiente, ¿eh? Míralo tú. Míralo tú en el chat. Sí, a ver. Que era lo de hasta qué altura es el cielo... Sí, acabamos con la pregunta no contestada. ¿A partir de qué altura se considera cielo? 10.000 metros. Vale. Pues ya está. Venga. Y pone Berto, ¿explica TENET? Sí, con los aviones van a 10.000 metros. Me piden que explique TENET de una vez. Yo no, hasta que no la veo el André, ¿no? No, no, yo no lo voy a ver, yo no lo voy a ver. Pues yo, o sea que no... No tengo tiempo. Es que no tengo tiempo, Berto, para estar ahí comiéndome la cabeza. Pues... Entonces, pues nada, nada. Bueno, pero ¿está bien o no? Eh... Tengo que ver, ¿no? Es que... A mí es que me hizo risa. Yo, vale. Yo me reí. Es que a mí la marcha, la cámara, el rebobinar, a mí me da risa. Hombre, gracias, el rebobinar, gracias. Y entonces sale gente haciendo cosas para atrás, pero muy serio. En plan... Hostia, voy para tres. Voy para tres. Y como que... Sabes que te dan una hostia, pero te la quitan. Así. Y a mí me hacía mucha gracia. No podía evitar. Me hacía mucha gracia. Ya, ya, ya. Me hacía mucha gracia que se lo tomaran tan en serio. Claro. Y luego, no se entiende nada, pero también muy en serio. Ah, a ver. Y entonces, claro, yo la iba viendo y cada vez iba que no se entendía nada. Y para atrás, sale un barco para atrás. Hostia, un barco para atrás. Pero el protagonista hace dominadas en el barco. Sí. No sé, me empezó a hacer mucha gracia. Claro, estás pintando algo que en principio tiene toda la pinta de ser sesudo, con muchas capas, pero que está al límite de la comedia, ¿no? Es que está muy ahí. Está muy ahí. Claro, claro, claro. Entonces tú puedes decidir si la ves, si te lo tomas en serio, a muerte. Ya, 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 ya. Pero como no, como se te salga una rueda del raíl y te empieza a hacer gracia... Ya, ya, ya. Uf. Ya, ya, ya. Sin incentivar, por supuesto, el uso de nada de lo que voy a comentar, porque no es mi intención. Pero si esa película se toma bajo los efectos de algún estupefaciente... Es que yo creo que se ha hecho bajo los efectos de algún estupefaciente. Entonces la ves normal. Yo no tomo nada para ir al cine ni para ver una película, normalmente. Quieres entenderla, ¿no? Quiero verla yo, no otra persona, ¿no? Claro, claro. Pero yo creo que, bueno... A ver, esto es mi opinión, yo no tengo ni idea de nada. Pero a mí me pareció que Nolan tuvo una idea un día... Sí, sí. Se ha columpiado. Esa idea que tienes que ver borracho o lo que sea y dices... ¡Buah, qué idea, chaval! Ya, ya, ya. Y luego te pones a desarrollarla y dices... Hostia, pero él para adelante. Vale, vale. Para adelante. Tiene tema recurrente que vamos a ir tratando... Bueno, ya está, este tema ya está. Es lo que quería decir. Sí, sí, vale, vale, vale. Estamos ya en la recta final. ¿Puedo poner los billes, por favor? Dos horas y media, ¿eh, también? Todavía billes, ¿no? Eh, 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 eh. Dos horas y media, ¿eh? Ya, 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 ya. ¡Eh! Sí, sí, vale o no, ¿no? ¿Eh? Sí, claro, claro. ¡Sabor! ¡Sabor! ¡150 minutos, eh! Sí, sí. Nadie sabe nada, Julio Martínez. ¿Por qué se dice que la naturaleza es sabia si le ha dado 100 patas al 100 pies y solo 4 al cerdo? Si ahora vas a venir tú... Sí, sí, sí. ¡Hombre! ¡Hostia, claro! Claro, sacaría 100 jamones. ¿100 pies o tiene 100 pies? ¿Pero sería el jamón? Sí, no, no, no. No tiene 100 pies, perdón. No tiene 100 pies, ¿eh? ¿No? ¡Hombre! ¿Cuántos tiene? Pues tendrá 35. Ya, ya, pero es una forma de hablar. Un número par, a no ser que siempre par. Pero 100 no tiene. Pues no le llamemos 100 pies. O sea, le ponemos finos también, ¿me entiendes? Bueno, pues mira, me voy a informar de cuántas patas tiene un 100 pies a ver cómo habría que llamarle correctamente. Vale. Pues ya está bien, ya estoy harto de ir por la vida con imprecisiones. Claro. ¡Cojones! A ver, 100 pies. ¿Cuántas patas? Google. Google. A ver. ¿Cuántas patas tiene el 100 pies? Eh... Tiene... Hay un cálculo más o menos... Entre 30, según tipo clase... ¿Ves? Entre 30 y 360 patas. No, pero... ¿Dónde estás mirando eso? Pues en la primera página que ha salido. Sí, una pata para cada día, ¿no? Una pata para cada día, sí. Tiene que ser verdad. Si yo busco y la primera página sale, pues será esta. ¿Cómo va a tener 360 patas? Porque todo lo que está en Internet es verdad. ¿180 y 180? Sí, ¿eh? Como pelillos, ¿no? Sí. Sí, como pelillos. Claro. La procesionaria. Sí. No te digo yo que no. ¡Uy, qué asco da eso! Es asquerosa, es asquerosa. Y además es muy... Muy tóxica, ¿eh? Sí. Que hay gente que reacciona... Cuidado con la procesionaria, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay gente que reacciona mal a eso. Sí, sí. Y... Te puede dar un shock alérgico, ¿no? Y se fue... Y la moto se fue a la puta. Sí, sí, sí. ¿Qué dices? Este es un vídeo que me gusta mucho. Ah, vale, vale, vale. El de trambólico, que me gusta mucho. Podemos poner a los bichis ya. Va, hombre. Es que tengo muchas ganas de escuchar a los bichis, que luego ponemos una canción al final y como por cuestiones horarias se corta rápido. Y eso da mucha rabia. Vale. Acabemos con una canción. Eso les pasa a muchos programas, ¿eh? Acabemos con una canción. La ponen... Y dices, hombre... Ya, ya. Para eso la puntica no la ponga. Si te ha gustado, dale al like. Y sublimate. Y suscríbete. 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 Por favor.